División Académica de Administración y Negocios El objetivo de esta División Académica se centra en formar profesionistas con las capacidades para la gestión de todas las áreas funcionales de una empresa, con énfasis en las finanzas, mercadotecnia y proyectos. El nuevo modelo educativo contempla los siguientes programas educativos. Licenciatura en Administración Al egresar de la licenciatura en Administración, cuentas con las competencias profesionales necesarias para dirigir y liderar eficazmente organizaciones, mediante el diseño y la implementación de modelos estratégicos innovadores. Pueden desempeñarse en la gerencia de proyectos, dirección de desarrollo de negocios, de planación o especialistas en evaluación socioeconómica y ambiental, entre otros. Licenciatura en Contaduría Al egresar de la licenciatura en Contaduría, se contará con las competencias profesionales para integrar información financiera del ente económico, de acuerdo con las normas, procedimientos y disposiciones legales, para contribuir a la toma de decisiones en materia de finanzas, auditoría, costos y fiscal. Al concluir este programa educativo, se pueden desempeñar como contadores generales e independientes, auditores, contralores, asesores fiscales o peritos contables. Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia Los profesionistas de la licenciatura en Negocios y Mercadotecnia contarán con las competencias profesionales para realizar la planeación estratégica, investigación de mercados, desarrollo de productos, entre otros. Al egresar de este programa educativos, se pueden desempeñar como directores comerciales, gerentes de mercadotecnia, gerentes de publicidad o directores de su propia empresa. Universidad Tecnológica de Tabasco Excelencia Académica Innovación con Sentido Social Comisión Estencial Intermanzador UCI UCI